El nombre de Rivelino Pero muy lejos de Brasil y en otra época, a la América ha llegado Joao Rivelino y Nestrosa Mi papá me puso Joao Rivelino porque me dice que en los años 70 había un jugador extraordinario en la selección Brasil Este delantero antioqueño de 20 años sabe del honor que es llevar el nombre de Rivelino Sí, creo que el drible, la patada y la potencia Aunque el Rivelino colombiano no tiene a Pelé, Tostado o Clodoaldo Confía que con Ferreira, Erner y los demás compañeros conseguir el ascenso Ya me conocía con varios y bueno, como te dije, a trabajar y a respaldar la confianza que me da el profesor Joao Rivelino y Nestrosa ha jugado con Pachuca y Mineros en México En Colombia con Caldas Nacional, Cúcuta y Alianza Petrolera